Yo soy el fantasma que hay en tu imaginación Soy la melodía y el volumen de tu voz Soy como el latido de tu propio corazón Yo soy Yo soy el fantasma que parece no existir Pero en cada imagen tiene un sueño por vivir Yo soy el destino que vos mismo construís Yo soy Yo soy el fantasma que con fe conseguirá Hacerte un paraíso de verdad Yo soy el fantasma que en tu mente vivirá Y vos mismo me harás realidad Yo soy el fantasma que en tu mente vivirá Yo soy el fantasma que acaba de descubrir Que hay en tus palabras un poema por decir Yo soy el fantasma subterráneo que hay en vos Yo soy Yo soy el fantasma que te da la inspiración Yo soy quien te guía y le da tu mano a Dios Soy el aire mismo que hace tu respiración Yo soy el fantasma que con fe conseguirá Hacerte un paraíso de verdad Yo soy el fantasma que en tu mente vivirá Y vos mismo me harás realidad Yo soy el fantasma que en tu mente vivirá Yo soy el fantasma que en tu mente vivirá Yo soy el fantasma que en tu mente vivirá Yo soy el fantasma que en tu mente vivirá Yo soy el fantasma que en tu mente vivirá Vos, me alimentas a puro beso, vos que de mi poema hiciste dos, vos que de mujer o de poeta podés hacer que escriba una canción. Podés ser la mujer que se suba a mi andén, podés ser cada día despertar velas para navegar, tierno amor, mi amor. Podés ser cada día despertar velas para navegar, tierno amor, mi amor. Vos, me conoces como es el viento y que aprendiste como vuelo yo. Podés fabricarme el barrilete para que me olvide del dolor. Vos, que tenés toda la magia, como un oso de felpa o un avión. Háseme paloma o astronauta, vamos juntos a buscar a Dios. Podés ser la mujer que se suba a mi andén, podés ser cada día despertar velas para navegar, tierno amor. Podés ser cada día despertar velas para navegar, tierno amor, mi amor. Podés ser cada día despertar velas para navegar, tierno amor, mi amor. Podés ser cada día despertar velas para navegar, tierno amor. Y la calle está desierta En el umbral de tu puerta Dejo una carta de amor Dejo en mi carta un adiós Amanecidos Y asoman entre la niebla Recuerdos de cosas nuestras Que tu boca me mintió Que tu boca ya olvidó Dejo solo una palabra En nuestra carta de amor Dejo en la carta mi adiós Solo adiós Amanecidos Una brisa es el lamento Que en la mañana de invierno Me despide sin dolor Me despide de tu amor Dejo solo una palabra Dejo solo una palabra Dejo solo una palabra En nuestra carta de amor Dejo en la carta mi adiós Solo adiós Dejo solo una palabra Dejo solo una palabra Yo soy libre de culpa Te amaré sin esperar Yo aprendí Yo aprendí Que el ayer se fue Que el futuro Que el futuro Que el tiempo Que el futuro Que el futuro Que las gracias Oye, Dios me dará la paz 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 Me gusta mi modo de ser Oye, Dios me dará la paz Me dará la paz Me dará la paz Tanta gente Oye, Dios me dará la paz Tanta gente Oye, Dios me dará la paz 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 Mi galera y mi bastón tienen misterio Mi pañuelo esconde alguna ciudad En mi mágica valija traigo sueños Y el secreto de la felicidad Traigo una esperanza y un color Traigo una ternura, traigo el sol Traigo en el invierno mi calor Muchacha, tus sueños serán pronto realidad Verás muchacha, no hay cosas que no puedas alcanzar Yo inventaré tu mágica paloma de la paz Y en ella encontrarás tu libertad En mis alas dos gorriones dan conciertos En mis cartas solo tengo un corazón En mi mágica valija traigo espejos Para llevarme la imagen de tu adiós Traigo una esperanza y un color Traigo una ternura, traigo el sol Traigo una ternura, traigo en el invierno Mi calor Muchacha, tus sueños serán pronto realidad Verás muchacha, no hay cosas que no puedas alcanzar Yo inventaré tu mágica paloma de la paz Yo inventaré tu mágica paloma de la paz Y en ella encontrarás tu libertad Muchacha, tus sueños serán pronto realidad Verás muchacha, no hay cosas que no puedas alcanzar Yo inventaré tu mágica paloma de la paz Yo inventaré tu mágica paloma de la paz Y en ella encontrarás tu libertad Verás muchacha, no hay cosas que no puedas alcanzar Verás muchacha, no hay cosas que no puedas alcanzar Ropas arrombadas quedan en mi habitación Tazas que volcaron de tristeza en un rincón Un cigarrillo está flotando en el café Le pide mil veces perdón Por visitar mi pulmón Siente que el desorden que hubo en mí Puso angustias en mi sangre Y me quiso destruir Solo el ritmo y la armonía Los hizo vivir El ritmo y la armonía del amor Harán que en mi camino encuentre a Dios Una cuota más en la bañera repitió La triste canción Que en mi cabeza es el alcohol Desorden que al final Me quita la razón Quiere gastarme la piel Quiere dejarme sin fe Siente que el desorden que hubo en mí Puso angustias en mi sangre Y me quiso destruir Solo el ritmo y la armonía Solo el ritmo y la armonía Los hizo vivir El ritmo y la armonía del amor Harán que en mi camino encuentre a Dios Siente que el desorden que hubo en mí Siente que el desorden que hubo en mí Puso angustias en mi sangre Y me quiso destruir Solo el ritmo y la armonía Los hizo vivir El ritmo y la armonía Que el desorden que hubo en mí mi camino encuentre a Dios. Niebla de pie fue tu voz creciendo dentro de mí. Entonces tuve fe por tu simple calor. Tu rostro virgen. Rojo de luz, confundí con el sol. Entonces tuve fe por tu simple calor. No fue verdad. Fragil amor se quebró. De repente el sol se apagó dejándome en la oscuridad. Que se confunde con mi fin. Buscando en tinieblas tu sien no estará. Buscando en tinieblas tu sien no estará. No fue verdad. Fragil amor se quebró. De repente el sol se apagó dejándome en la oscuridad. Que se confunde con mi fin. Buscando en tinieblas tu sien no estará. No... No, no, no... Gracias por ver el video.